Nos encontramos en esta espectacular sala que es la Sala del Polvorín y vengo a presentaros mi proyecto fotográfico Siluetas. Consta de 30 fotografías en formato cuadrado, 29 de ellas son en 40 por 40 y una única de 80 por 80. Todas son imágenes abstractas que son sentimientos que afloraron en época de pandemia. Al pasar semanas sin salir de casa me cambió mi forma de fotografiar y empecé a experimentar en otra fotografía y encontré la fotografía abstracta que es con la que he hecho la seriestra, con la que me siento cómodo. Lo que pretendo es que las personas que vengan a ver el proyecto empaticen. ¡Gracias!